Y los está influyendo en esa ambición, ¿no? Y eso es muy importante, esa evolución. Luego, la proyección física para mí es muy importante. Fundamental. Eso chapó Borisma del Fernández. Que decía del potasio, no sé qué, al principio de temporada. No, no, es muy importante. Entonces, yo creo que Marcino tiene unos grandes valores, para mí muy importantes, que son lo que se transmite a un equipo, que es compromiso... Y que, perdón, Andoni, yo cuando... Y que el equipo esté unido y ves unas demostraciones muy importantes y eso también es bueno porque el entrador también está... Y son equipo. Yo me acuerdo cuando lo tuve aquí a Marcino García Torales, pero también dentro de un poco, al final de temporada, y le dije... Y luego lo he ido comprobando y además un día me lo dijo él. Marcino es un hombre que piensa que sin... No te voy a decir ser amigo del que tienes al lado en el vestuario, pero si hay mal rollo en el vestuario es imposible que el equipo vaya bien. Intenta hacer grupo, intenta hacer equipo y que el equipo sea igual fuera del vestuario y dentro del campo, que luego al fin y al cabo eso luego se transmite. Y le pregunté... ¿Ustedes de la filosofía de los que piensan que es más difícil ganarle a 11 buenos jugadores que a 11 buenos futbolistas? O sea, perdón, a 11 buenos amigos que a 11 buenos futbolistas. Y me decía... Hombre, lo ideal es tener a 11 amigos futbolistas o buenos futbolistas. Pero sí, soy cerca de nuestra filosofía. En eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora que me he acordado, hay otra cosa que él ha aprendido también desde que está en Zaragoza. Yo no voy a decir la palabra prepotencia, pero sus manifestaciones y sus discursos y sus ruedas de prensa eran algunas veces misiles antes de los partidos. Sí, tiene un estilo muy directo, muy del norte. Sí, pero eran cuestiones que ahora ya no lo hace. Es decir, sí, porque la dinámica es buena. Pero ahora habrá cosas que seguramente se las calla. ¿Por qué? Por el bien del equipo, por el bien del ambiente, por todo. Pero la primera vuelta viste que ruedas de prensa, que había algunas que eran... Que dices, bueno, vale, de acuerdo, habrá gente que le guste que diga las verdades. Pero hay muchas veces que no hay que decir las verdades o lo que piensas tú. Entonces, claro, había ruedas de prensa previos a los partidos y tú lo sabes, pero eran misiles de sistemas rotativos. Entonces, claro, eso también ha aprendido él. Es decir, él ha aprendido que habrá muchas cosas que no le han gustado y ahora le veo mucho más humilde, mucho más abierto. Más abierto en el sentido que también era abierto con todos en su momento. Pero es más... Ha sabido más capear el temporal. Y ahora, cualquier entrevista o cualquier rueda de prensa, su enfoque es diferente a lo que fue la primera vuelta. Vamos a por el club. ¿Cómo lo ves? Porque a mí me parece un auténtico desgobierno y tampoco te quiero meter en el brete de rajar de los dirigentes, etcétera, etcétera. Pero económicamente está como está. Preocupado. Muy preocupado. Está a un paso, Andoni, de la ley concursal en Zaragoza. Con los 13 millones de euros de Matusalén a un paso de la ley concursal. O sea, si ahora mismo Agapito Luis Eduardo Andrés por favor, vete al juzgado y presenta el recurso para que nos haga la ley concursal le hacen la ley concursal en Zaragoza, tal y como está ahora mismo económicamente. Sí, vamos a ver, yo creo que en este momento la preocupación primero es la deportiva, ¿no? Que nos ascendemos, pero está todo relacionado, está claro que la preocupación es económica, la crisis a todos los clubes está siendo muy fuerte y cuidado que puede haber muchas sorpresas, muchas sorpresas todavía, porque sobre el tema de las televisiones, cuidado, cuidado con las televisiones porque no sé si va a ser la vaca que va a dar la leche todavía a los clubs, cuidado. Dicen que el año que viene todavía sí, porque no se unifica. A ver si cierren el grifo y es el único que pide, pero bueno, sobre nuestro club, está claro que la situación de estar en segunda ha sido dura, hay una deuda acumulada, se está acumulando mucho más y el tema de Matusalén pues ya ha sido el último, yo creo que el tema de Matusalén se ha jugado con fuego, creo que se ha jugado con fuego y no es, ahora pues, ahora es muy fácil decirlo, pero yo, vamos a ver, si tú quieres ir a un jugador como era Matusalén, pues vas con, como fue el Raza Roza, lo que pasa que el otro equipo es lo mismo que si nosotros nos quitaría, no sé, a un jugador bueno, porque claro, Matusalén era dios en el Sarta, pues fíjate, le han quitado un dios y ha sido campeón de UEFA, o sea, la evolución y nosotros en segunda. Con Oliveira, y nosotros a Oliveira nos han quitado el dios y mira cómo vamos a parir. Entonces, yo vuelvo a hacer lo mismo, es decir, eso lo puedes hacer, lo que pasa que yo, luego, el tema es que ha venido TAS, con los, pidiendo, ellos pedían 25, TAS decía 6, y dices, bueno, vamos a intentar, yo creo que ahí podrían haber intentado, a ver, vamos a ver, vamos a hablar a dónde podemos hacer esto, y si eso no se llega, pues lo que no se puede hacer es cuatro contratos después con Matusalén y hacer una acción de compra con un precio, cuando tú estás en litigio, en litigio, en una situación, claro, la UEFA ha dicho, estos van de listos, de listos, claro, y entonces eso es el problema, porque dices, lo demás, vale, pues oye, pues estás defendiendo los intereses del club y del cual, tú me pides 25, pues estás 16, pues yo creo que son dos, pero claro, si te coge TAS y te ve que tú con Lazio ha habido cuatro contratos y en uno de los contratos hay una acción de compra de no sé si son 11 millones, 12 millones, entonces dices, oye, te estás pasando listo, ahí está, entonces dices, pues ahora apaga y va, y luego, como es otro de los problemas que tenemos, que es que la raza a la hoza no pinta nada en ese momento, porque no pinta nada y es una desgracia, porque estamos en equipo de segunda, cuando el Charter Andornes está, es campeón de UEFA, tiene algo más peso, algo más peso, a pesar de que su historia no tendrá títulos como el nuestro y en este momento nosotros somos un equipo de segunda. Oye, hablando de títulos, le ves a este equipo de aquí, que te voy a decir yo, cinco o seis años o antes, ganando algún título y una Copa del Rey, estas que siempre el faraosa nos sorprende, nos da el maná, cada cinco o seis años nos da un maná a los aficionados para volver a ilusionarnos. Yo lo primero, el presente, el presente es subir a primera y presentar un proyecto interesante, eso de vender, que vamos a estar el año que viene en la Champions, estar en la bolsa. ¿Eso lo has escuchado por ahí? Yo no, digo, ¿lo has escuchado por ahí? No, pero cuando últimamente el año pasó se comentaba. bueno, ya me lo digo, ya sabes que aquí... Entonces, vamos a ver, estando como has dicho la relación problemas económicos, está claro que el equipo el año que viene en primera se tiene que asentar. Se tiene que asentar. O sea, es decir, yo es que la gente dirá, no, es que el año que viene, no, el año que viene hay que asentarnos. ¿Por qué? Pues porque... Perdón, Antonio, que te corte, el año siguiente, ascender a primera, si no llegan a venir en Navidades Movilla y Daniel, el equipo vuelve a segunda. Y había gente que seguía hablando, no, no, a la UEFA, a la UEFA, pero acabas de subir de segunda. O sea, la gente dice, es que el Zaragoza tiene una historia, vale, una historia, pero es un presente. En diez años hemos bajado a dos veces. Nada más y nada menos. Ese es el problema, es decir, yo le quiero mucho la historia de la Zaragoza porque hemos ganado muchos títulos, pero la cruel realidad es que hemos bajado en dos años, o en diez años, dos veces en segunda edición. O sea, entonces no somos un equipo grande. Seremos equipo grande si las cosas se empiezan a partir de cero. ¿Y cuál es el partido de cero? Empezar a sentarnos, hacer un equipo, un equipo con un equipo, un proyecto muy importante. A mí, yo siempre he dicho que hay muy buenos jugadores nacionales que se pueden y jugadores de la cantera que se pueden con otros jugadores y se puede hacer. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando has dicho Ley Concurzal. Sí. El Málaga está en Ley Concurzal. Fantástico. ¿Qué temporada ha hecho? Fantástico. Muy buena. El Depor, fíjate en qué situación está. Entonces, vamos a basarnos en jugadores de esos, o sea, jugadores de estos, si se pueden cedidos, porque la economía no está bien y hacer un equipo bien compacto y a partir de ahí subir. Porque, vamos a ser claros. no vamos a ver locos. Sería absurdo y demás. No vamos a ver locos porque dices, bueno, ¿podemos ir a la UEFA? Claro que podemos ir a la UEFA, pero analiza. Real Madrid, Barcelona, Villarreal. Las cuentas salen rápido. Atitud Madrid, Sevilla y el otro que ahora no. Valencia. Valencia. Ya tienes seis que están en el punto de mirada. Y que están en un escalón. Pero lo que sí es importante es volver otra vez a tener un equipo asentado, que trabajen bien, que yo creo que se puede hacer cosas muy buenas en este equipo en primera división. Es decir, pero con tranquilidad. Con tranquilidad, piano, piano, que diría que no os queda nada de tiempo. Pero oye, ¿viste ayer la... ¿Qué te pareció? Impresionante. Lo de Xavi Iniesta, yo no... Y a mí, yo no sé lo que me salgas tú. Se habla mucho de Messi, se habla mucho de Cristiano Ronaldo, pero para mí Iniesta ahora mismo es el mejor jugador del mundo. Para mí Iniesta es... Estoy de acuerdo contigo, pero para mí Xavi es la... Ayer le dejé el mejor jugador. Xavi es muy bueno. Ah, Xavi me encanta, vamos, me parece... Yo creo que el Barcelona ha hecho... Bueno, ya ha demostrado. Estamos muy contentos. Yo estoy muy contento de que el Barcelona ha ganado. ¿Por qué? Porque ha aposto por un juego que eso realmente es importante. Y te digo una cosa, de 11 jugadores, 7 de la cantera. Sí, señor. 7 de la cantera. No sé si te comentaba. Yo siempre he sido... Y te acuerdas cuando estabas tú en el ZTV en la televisión, yo era un loco de Piqué. Era un loco. Sí, señor. Era un loco. Que podía jugar donde quisiera. Donde quisiera. Piqué y decía, tú vas a ir al Barcelona, porque yo ya sabía que iba a ir a Barcelona. A Piqué le ha costado 5 o 6 millones, no sé, entre 5 o 6 millones el Barcelona al Manchester United. Sí. Y entonces digo, sin comentarios. Sí, ahora está... Por 5 o 6 millones, también el Zaragoza. Es decir... Sí, ya sabes por dónde vas. Ya sabes por dónde vas, ¿no? Sí, ya sabes por dónde vas. Entonces, el tema es que para mí son de los 11, 7 canteranos. Impresionante. Es decir, está demostrando el Barcelona a todos los demás equipos lo que hay que trabajar con la cantera. Cómo hay que trabajar y de qué forma hay que trabajar para que todos puedan jugar igual que como el primer equipo. Y eso para mí... Es un espectador. Es un espectador.